Muy buenos días a todos, tanto los que están aquí con nosotros en el auditorio de Naturgy, como las muchas personas que se nos han conectado virtualmente. Gracias por asistir a esta sesión especial sobre la nueva política energética que está apareciendo en emergencia en Europa en estos momentos, sin duda, de grandes cambios y de una crisis importante. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión. Por primera vez nos reunimos en el auditorio de Naturgy, aquí en Madrid. Sin duda, nos encontramos ante unos momentos muy complicados desde el punto de vista geopolítico. El sector energético no solo se ve afectado, sino que además se ve como una parte clave de la evolución futura que tengan los acontecimientos. Cuando hablamos de la situación actual, es importante que tengamos en cuenta este sector desde un punto de vista amplio y con un perfil global, tratando el mercado de la energía como un mercado global. Todo esto coincide con el proceso de la transición energética en el que estamos ya inmersos. Es un proceso crítico que es necesario para luchar contra el cambio climático. Este proceso representa un reto significativo, pero no insuperable para la sociedad de la Unión Europea. Claramente, como ya se ha mencionado, es una situación compleja que obliga al mundo en general y a la Unión Europea en concreto redoblar esfuerzos, sobre todo en el área de energía y política económica. En este proceso, y me refiero en concreto a la Unión Europea, se han publicado distintos comunicados y declaraciones importantes de posición en la búsqueda de seguridad energética, asegurar el suministro y el desarrollo de la transición verde en distintos sectores de la Unión Europea para lidiar contra la crisis con éxito. Una vez más, es importante tener en cuenta todo lo que está en juego, el futuro crecimiento económico y el desarrollo de una sociedad sostenible. Claramente, no se trata de una tarea menor ni sencilla. En este contexto, la Fundación de Naturgy quisiera contribuir a analizar los objetivos y debatir la situación actual, así como las medidas que debemos adoptar. El objetivo es ayudar a encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad en conjunto. Con este fin, hemos apoyado el desarrollo de dos artículos de investigación muy interesantes de la Florence School of Regulation. Estos documentos lidian con dos partes clave de la solución. El primer documento analiza el coste de la producción de hidrógeno y el segundo documento tiene en cuenta los distintos mecanismos de apoyo disponibles para desarrollar energías en nuestros países y los resultados que ha conseguido cada miembro. Los documentos se basan en información objetiva y documentada y es el primer paso necesario para hacer un análisis del camino a seguir en un futuro. Estos artículos claramente contienen información relevante en el debate de hoy respecto a la política energética de Europa. Con nosotros tenemos hoy tres figuras de renombre con todo el conocimiento necesario que hace falta para hablar de estos artículos sobre energía y sobre los distintos aspectos de la política de energía. Tenemos el antiguo director de energía de la UESP, es profesor de la Florence School of Regulation, nació en Lituania y nos permite también, nos va a dar un mayor conocimiento de la región, es Andrés Pilsbach y Christopher Jones, también es profesor de la Florence School of Regulation y es director de energía de la Unión Europea y son los dos autores del estudio que he mencionado. El señor Jones desafortunadamente no ha podido unirse presencialmente al auditorio, pero está conectado de forma remota. Y luego Nemesio Fernández Cuesta, ex secretario de Estado de Energía, con un gran bagaje en la industria y es por tanto el experto español sobre este tema. Claramente son tres expertos muy importantes con gran experiencia en el desarrollo e implementación de políticas energéticas que van a enseñarnos mucho sobre el estado actual de la situación en Europa y además nos pueden ofrecer mucha información sobre las consecuencias que tienen las medidas que está planteándose o implementando ya la Unión Europea. Para nosotros va a ser un placer escuchar esta conversación tan interesante de nuestros expertos y después de la presentación abriremos un turno de ruegos y preguntas. Muchas gracias a nuestros tres ponentes por unirse a nosotros hoy. Es un gran placer, un privilegio y sin más protocolo, señores, tienen la palabra. Bueno, creo que debo empezar. Como ha dicho el presidente, me llamó Andrés Pilsbach y yo era comisario de Energía de la Unión Europea y junto con el profesor Jones hemos dividido nuestra presentación. Yo voy a tomar la primera parte y nos lo hemos dividido salomónicamente, así que él tomará la palabra después. Para mí es un privilegio estar aquí. Muchas gracias por invitarme. No es solo un honor hablar ante ustedes, sino que además es un momento muy oportuno. Yo creo que hablar con las partes interesadas y con la industria en estos momentos es absolutamente crucial para encontrar el mejor camino adelante. Es claro que la política energética, tal y como se ha desarrollado, va a sufrir grandes perturbaciones y básicamente, como piensa también el profesor Jones, va a ser una política diferente. ¿Por qué? Pues porque la lógica que hemos seguido hasta ahora es que no hay una disrupción política real en los mercados de energía global y en el suministro a la Unión Europea. Siempre podemos encontrar la mejor forma de estimular el mercado para conseguir los resultados que querríamos obtener. ¿Y qué es lo que queremos obtener? Bueno, pues un buen precio, un precio asequible para los consumidores, un buen impacto medioambiental y no preocupación en concreto sobre el suministro energético. La invasión de Rusia en Ucrania claramente ha sido muy disruptiva, no solo porque están muriendo personas, por supuesto, sino porque están destrozando la visión energética que confiaba en la seguridad del suministro energético y en los contratos. Esto significa que hace falta, bueno, que va a haber una interferencia política mucho mayor. Hay algo que debe estar claro y que yo quiero argumentar y es que esto realmente no debe cambiar porque en el momento actual no vemos símbolos de cambio, no pensamos que vaya a haber paz en Ucrania. Tenemos que asumir que este conflicto va a llegar, va a durar años. Pongamos por caso, asumamos que hay un alto el fuego y aún así va a haber un cambio fundamental en nuestras relaciones con Rusia porque no se puede confiar, no se puede invertir, por tanto, y además va a haber consecuencias después de la guerra. En mi opinión, por tanto, se ha generado una relación congelada con Rusia muy complicada y yo creo que esto se va a extender más allá de la administración actual. Además, es impredecible saber qué va a pasar con el sector energético ruso, las empresas de servicios están saliendo, bueno, hay distintos problemas domésticos nacionales y no podemos anticipar qué es lo que va a pasar en el país. No obstante, claramente sabemos que el mundo antes de la guerra y después de la guerra o durante la guerra van a ser muy diferentes. Entonces, yo pienso que esto es algo que debemos tener en cuenta y Rusia, siendo un proveedor de energía fundamental, influye en todo, inclusive en los objetivos de mercado globales. Hay problemas claros que tenemos, como este, y luego también hay otro problema, que es la necesidad de diversificar del suministro ruso. Es importante entender los argumentos. ¿Por qué debemos diversificar? Pues el argumento más importante, como hemos visto con la guerra, es el problema moral y social. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está pasando es rotundamente opuesto a la sociedad que hemos diseñado en el siglo XXI. Y además entendemos que lo que está pasando tiene un impacto social, es decir, que tiene un impacto en la historia. Además, entendemos que conforme se está pagando precios altos por las importaciones de hidrocarburos de Rusia, estamos engrasando la máquina de la guerra. La guerra no va a acabar si seguimos comprando hidrocarburos de Rusia y esperamos que además sean asequibles. Eso es imposible. Por tanto, hay que cambiar. Hace falta el carbón, que fue una decisión difícil, pero ha muerto. Ahora tenemos un nuevo paquete de medidas que incluye el petróleo. No sabemos en qué fase está, pero está cada vez más cerca. Y el gas está avanzando, pero es cada vez más complicado. Pues claramente se trata esto de la situación más importante. No es que sea dinero sucio o ensangrentado, es simplemente la fase en la que estamos en términos de la evolución de la humanidad en el siglo XXI. El segundo argumento es muy sencillo. El pago en rublos también ha sido una estrategia. Si tú pagas en rublos, ¿qué te van a dar en el servicio? Hay que asumir, por tanto, que en cualquier momento va a parar abruptamente el suministro. Se puede argumentar que esto no ha pasado porque los pagos han seguido haciéndose en dólares y en euros, pero hay que pensar en este ajuste. La amenaza en sí demuestra que deberíamos esperar una ruptura en cualquier momento y no podemos saber qué es lo que lo va a provocar. Por tanto, habría que diversificar rápidamente por el tema de la seguridad del suministro. Y, por último, el argumento del impacto económico de la guerra. Por una parte, si diversificamos a otras fuentes de energía, más allá de la Rusia, la economía va a sufrir. Pero cuando hablamos de crecimiento económico, tenemos que calcular el impacto que tendría en la economía alemana que se cierre completamente el suministro ruso. Y en el próximo año estaríamos hablando de un 3% de crecimiento. Si se prohíben estas importaciones, sería una contracción del 2%. Bueno, se podría hacer otra modelación, pero nadie duda de que va a tener un impacto que se prohíba la importación de hidrocarburos en la economía europea. También hay que tener en cuenta cuál es el impacto de la guerra. Refugiados, 5 millones. Ruptura de las cadenas de suministro. Rupturas de las importaciones y de las industrias europeas, desde luego. El impacto ya está aquí y, de hecho, está creciendo. Así que el impacto económico y Mario Draghi, yo creo que es un señor que lo ha explicado muy bien, claramente nos va a afectar con la guerra y con las prohibiciones. Por eso tenemos un incentivo económico también para la diversificación. Claro, la situación, de todas formas, no es sencilla. En el año 2021, Rusia exportó a la Unión Europea 155 BCAM de gas. Es inmenso, sí. Estamos hablando del 33% del consumo total. Esta es la foto de las importaciones, pero es muy diferente según las zonas de Europa. Cambiar la provisión de gas con un volumen de 155 es difícil de conseguir. La Comisión Europea ha sido muy ambiciosa y ha dicho, bueno, podríamos recortar dos tercios. O sea, 100 BCAM de aquí a final de año. ¿Es posible? ¿Se puede conseguir o no? A estas alturas es difícil de decir. ¿Pero cuáles son las opciones? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, pues si queremos sustituirlo de aquí a final de año, todo ello, entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Se puede aumentar la producción. Estamos hablando de 15 CBAM y con gas natural licuado estamos pagando un precio. Bueno, España no está bien conectado y hay otras zonas de la Unión Europea que tampoco. Pero bueno, en un año tenemos que pensar en 70 BCM y luego tenemos almacenamiento, pero hay más o menos unos 10 BCM. Y bueno, aunque las cifras están más bajas de lo que esperaríamos ahora mismo, así que podemos esperar unos 60 BCM de los mercados de demanda, es decir, diversificando hacia la electricidad o que se destruya demanda de la industria, 30 y 30, que yo creo que es algo muy difícil de conseguir. Incluso si estamos hablando de dos tercios, todavía hay que tener impacto en la demanda. Bueno, yo creo que estamos hablando aquí de un reto muy importante porque los precios son muy altos. Pero las cosas van evolucionando. Sí, tenemos un acuerdo con Estados Unidos para que hagan una provisión de más gas natural licuado. Ha habido un viaje a Catar, Draghi ha hablado con Argelia. También hay un aumento de subidistro desde Azerbaiyán. Así que bueno, aunque la diversificación no es plena, va en curso. Luego ha habido un acontecimiento histórico. Por primera vez, la plataforma de compra de energía europea se ha barajado. No es una idea, sino simplemente, sino que se ha montado, se ha llevado a cabo. Ha sido encargada por los 27 estados miembros y la idea es que se haga un pool de demanda de tal forma que los distintos estados miembros no estén peleando entre sí. Y es algo difícil de decir por el ejemplo que he mencionado antes de la diversificación, pero esa es la lógica. Si no puedes estar dentro de la Unión Europea, pues entonces también hay que utilizar la infraestructura y hay que realmente intentar coordinar que el gas llegue donde tiene que llegar. Y luego tenemos el compromiso, bueno, que es una idea todavía sin ejecutar, pero hay mucha voluntad política entre los distintos estados miembros para capturar toda la ambición que hay de trabajar juntos a través de esta plataforma. Definitivamente para gas, gas natural licuado e hidrógeno renovable se va a llevar a cabo. Luego hay otro vehículo que es el instrumento de soporte técnico de la Unión Europea, que ayuda a los estados miembros a adaptarse a este tipo de situación. Y es muy difícil, como podéis ver en la diapositiva, porque la exposición varía mucho de un país a otro, como pueden ver en la diapositiva. Esto significa que hace falta un cierto consejo, pero yo diría que esta es la recepción inicial de los estados miembros. Esto ha sido mixta, de los 27, 17 han pedido este apoyo y, por ejemplo, en la región de donde yo vengo, Estonia y Finlandia lo han pedido, Letonia y el otro país no. No sé qué razones tienen, pero para mí no son razones muy lógicas. Y luego, hablando de la divergencia del suministro, va a haber un movimiento hacia distintos actores en Europa que intentan hacer distintas cosas. Lituania, por ejemplo, ha intentado interrumpir el suministro de gas de Rusia, Finlandia, Estonia, Lituania probablemente lo hagan a partir del 1 de enero y podría haber otros países. ¿Qué impacto va a tener esto en el mercado interno? Pues para mí es difícil asumirlo, porque sigue siendo el mercado interno del gas y yo preferiría que la Unión Europea trabaje en uno, al unísono. Mi mensaje principal es que va a haber alguna prohibición de importación de algún tipo, va a haber algún tipo de impuesto, se van a acapar los precios al gas. Es algo que está en curso y que sin duda va a pasar y va a pasar antes que después. Y técnicamente esto va a suponer mucha incertidumbre en el mercado global, en concreto para GNL. Hay una propuesta por parte de la Comisión Europea en este sentido y desde el punto de vista de la Unión Europea queda claro que hay que sobrevivir al próximo invierno. Eso significa que habrá que almacenar gas para poder hacer frente al próximo invierno. Y este es un mensaje que quiero enviar, porque digamos que los Estados miembros establecen ciertas obligaciones para que pueda haber almacenamiento de gas. Ahora, ¿cómo se va a hacer esto? Todavía hay que decidirlo. Estamos en tiempos de crisis y creo que este instrumento será necesario de manera perpetua, porque al final del día, si tenemos un buen suministro en el mercado, no tenemos la necesidad de seguir almacenando gas. Pero digamos que esto es algo que tenemos que esperar. Asimismo, hay una fuerte dimensión que tiene que ver con la seguridad nacional en todos los sectores energéticos. Estamos hablando de una cuestión de certificación de, por ejemplo, los operadores de almacenamiento de gas. Existe una hipótesis sobre el hecho de que el almacenamiento de gas no se ha hecho debidamente y eso ha provocado un aumento en los precios, así como también una percepción de escasez de gas durante el invierno. Esto también es una novedad. Quisiera concluir mi intervención diciendo que la seguridad de suministro, en mi opinión, no se encuentra en una situación de amenaza tal como podemos prever. El modelo económico que utilizamos tiene como objetivo impulsar el desarrollo industrial a través del uso racional de las fuentes energéticas. Esto es realmente lo que está bajo amenaza y por eso tenemos que encontrar un mecanismo para que las políticas industriales puedan reaccionar en consecuencia. Así que esto sí está afectando los mercados internos, así como también los precios. Y a continuación le daré la palabra a Christopher, porque Christopher ahora hará referencia al impacto que esta actual situación podrá tener en la política energética y en la seguridad de suministro y cómo esto puede afectarnos, pero no en la medida que podría generar una verdadera amenaza para los principios básicos del mercado. Pero bueno, sí, ¿cuáles son los ajustes que habría que hacer en tiempos de crisis para garantizar el suministro gasista? Bien, quisiera en primer lugar disculparme por no estar presente in situ en el día de hoy en la sala. Voy a hablar sobre cómo vamos a abordar el tema de los precios elevados del gas y de la electricidad que hoy nos ocupan. Quisiera decir que este es un tema que seguramente tendremos que experimentar durante bastante tiempo. Creo que la mayoría de los observadores sostienen que este es el panorama que nos espera para los próximos dos o tres años. El punto de partida, entonces, es qué ha ocurrido concretamente en materia de precios, lo cual ha sido bastante excepcional o espectacular, como podemos ver en esta gráfica. Vemos el gas en España que en los últimos 10 años ha aumentado considerablemente desde febrero de 2020 y también el aumento que ha sufrido a finales de 2021. Queda bastante claro que los precios de la electricidad se han visto afectados como consecuencia porque en Europa, por normativa, hemos decidido tener un sistema marginalista, es decir, que el precio de la electricidad se establece según el precio de oferta del gas natural en el mercado. Por lo tanto, la electricidad ha seguido la tendencia de los precios del gas. Por esa razón, los precios se han ido incrementando pasando de 36 en España en febrero de 2020 a más de 200. Por lo tanto, también podemos ver cómo el precio del carbón ha aumentado porque hay muchos que han empezado a utilizar el carbón. Por lo tanto, es bastante evidente para todos nosotros que estamos hablando de precios de la electricidad y del gas muy elevados que están causando ciertas penurias en la ciudadanía en cuanto a pobreza energética. Y si definimos la pobreza energética como el porcentaje de los ingresos disponibles y es que se destinan al pago de la electricidad o del gas, vemos que cada vez hay más personas en situación de pobreza energética. Y esto afecta a todos los Estados miembros porque los subsidios que habrá que otorgar también irán en aumento. Esto plantea un problema para el sector industrial, especialmente al que hace un uso intensivo de la energía. El sector industrial ha tenido que reducir sus niveles de producción. Esto va acompañado además de un alza en la inflación, generando un círculo vicioso. Como hemos visto anteriormente y como ha mencionado Andrés, la generación a granel de gas determina el precio del pool de la electricidad. Y por supuesto, solo una parte limitada de la generación tiene que ver con el gas. Por lo tanto, todos los productores de energía eléctrica reciben un precio más elevado respecto a 2021 o respecto a 2020. Por lo tanto, vemos que las energías renovables o los productores de energías renovables o de energía nuclear están obteniendo una mayor rentabilidad. Hoy la pregunta que se hace en los Estados es cómo podemos modificar el sistema o el enfoque para que todos puedan utilizar el sistema marginalista. Este es el sistema que utilizamos básicamente. Las unidades marginales son las que establecen el precio unitario en el mercado. Estamos hablando de tiempos excepcionales. Hay muchos Estados miembros y no solamente España consideran que se necesita encontrar una solución a esta situación que es excepcional. Y por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Bien, lo que hicimos fue preguntarnos cuáles son las opciones que tenemos disponibles sobre cómo podemos abordar esta situación. Y nos encontramos con seis opciones. Por un lado, la Comisión Europea ha publicado un documento hace un mes aproximadamente donde analiza las distintas opciones y sus respectivas ventajas y desventajas. No han dicho, sin embargo, cuál es la mejor o la peor opción, pero sí han dicho que durante el mes de mayo van a presentar una propuesta concreta. La dificultad o una de las dificultades que surge con respecto al sistema marginalista es el hecho de que habrá que modificar la legislación a nivel de la Unión Europea para dar cabida a dicho sistema. Voy a analizar rápidamente cada una de estas seis opciones para ver cuál es la opción que podría funcionar y cuál es la que no podría funcionar. La primera opción, entonces, es aquella donde tendríamos un precio máximo de la electricidad como mecanismo para garantizar que el gas tenga una cuota o una participación en el mercado. Vamos a centrarnos luego en la opción seis, que será el centro de esta discusión. Por otro lado, eliminar el gas del mecanismo de fijación de precios. Ya tenemos un pool, pero eliminamos el gas y el gas se aborda en un pool diferente o bien se aborda a través de algún tipo de mecanismo formal de capacidad. Ahora bien, una vez que analizamos esto a mayor profundidad, nos damos cuenta de que en realidad no funciona, porque lo que sucedería en este caso es que aquellos que no producen gas estarían estableciendo el precio al cual estarían dispuestos a pagar por el gas que reciben. Por lo tanto, estos son vendedores racionales, son los que no producen gas. Entonces, ¿qué consecuencias tendríamos? Pues estas consecuencias serían las mismas de la coyuntura actual. En el caso de la opción tres, en lugar de pagar un precio marginal, estaríamos pagando un precio según la oferta o haríamos un pago según la oferta. Es decir, el precio que se estuviera ofreciendo. Ahora, en este caso, la consecuencia sería que la gente estaría pagando según el precio de sierra del mercado, en lugar de hacerlo en función del coste de oportunidad. La opción tres, por lo tanto, no es viable. La opción número cuatro es aquella en la que estableceríamos un precio máximo para los mercados gasistas. Por lo tanto, en lugar de establecer 120, por ejemplo, megavatios hora, estableceríamos un tope de precio y solamente podríamos participar en el mercado gasista si ofreciéramos ese precio máximo. Pero esta es una opción un poco tramposa, además de ser algo peligrosa. Asumamos por un momento que vamos a establecer un precio máximo del gas en el mercado gasista europeo y que ese precio sería ligeramente superior a que encontráramos en otros mercados. En este caso, el gas, por ejemplo, pasaría directamente de Europa a Asia porque en Asia los precios serían diferentes. Estamos hablando hipotéticamente de que no vamos a pagar más de 80 euros por megavatio hora. ¿Qué pasaría en ese caso? Bien, los productores podrían decir, bueno, no voy a vender, no me interesa vender en estas condiciones de mercado y quizás esto no resulte atractivo para el GNL. Por lo tanto, estamos hablando de una opción un poco tramposa y un poco compleja. Existe un elemento racional en este sentido y creo que requeriría un análisis realmente muy cauteloso. La última opción se basa en la siguiente postura. A ver, esperen un momento. La mayoría de las compras de gas se hacen a través de contratos a largo plazo, entonces no pagamos X, pagamos menos dinero. Los precios son elevados, pero estamos recibiendo el gas a través de contratos a más largo plazo. Entonces deberíamos establecer una fiscalidad para ese tipo de gas. Ahora bien, si somos sensatos y coherentes como generadores, decimos, bien, no vamos a generar, simplemente vamos a vender el gas que tenemos al pool y de esa manera obtendremos mayor rentabilidad. La conclusión, por lo tanto, a la que llegamos a partir de cualquier análisis detallado es que la opción 2, 5 y 6 no funcionaría ni la 4 es un poco arriesgada. Si vamos concretamente a la opción 6, la opción 6 es aquel fundamento a través del cual establecemos un precio de referencia para el gas natural. Al lugar de establecer un precio de 120, establecemos un precio de referencia y asumimos que el precio del gas podría ser 66, por ejemplo, euros megavatio hora. Como generador de gas, ofreceríamos un precio a ese valor, lo cual luego reduciría el precio de la electricidad para todos los consumidores. A fin de permitir que los generadores de gas efectivamente hagan una oferta según ese precio de referencia, que no es el precio oficial, tendríamos que ofrecer subsidios para los generadores de gas y tendríamos que subsidiar la diferencia entre el precio artificial de referencia, cualquiera sea ese precio, y el precio que prevalezca en el mercado del gas. Como consecuencia, estaríamos subsidiando a los productores de gas por el coste extra incurrido a la hora de producir el gas en referencia al precio de referencia del mercado respecto al precio de referencia. Pero esto tendría un impacto positivo en todo el mercado de la electricidad. Estaríamos hablando de subsidios muy bajos por ese coste extra, pero estaríamos recibiendo un beneficio mayor para todo el mercado de electricidad. Creo que este es el sistema que para la mayoría de los académicos sería el peor en cuanto a sus consecuencias en caso de que tuviéramos que implementar un sistema. Pero tenemos que subrayar la expresión el menos peor, por llamarlo de alguna manera. Porque sí plantea algunos problemas en cuanto a posible distorsión en el mercado, además de crear la necesidad de que se asignen subsidios. Voy a reflexionar ahora durante un instante sobre lo que nosotros consideramos que España está preparándose para hacer la propuesta que está preparando. Estamos hablando de la opción 6. Durante su cumbre, la Comisión Europea se comprometió a analizar un esquema avanzado para los países entre los cuales se encuentra toda la península ibérica que está en una situación energética especial. El objetivo es establecer un precio de referencia de 30 euros, lo cual llevaría a un precio de la electricidad de 80 euros. Así que tendríamos un precio del gas muy bajo, lo cual se traduciría en que los generadores de gas tendrían que recibir un subsidio por el gas que reciban para producir electricidad, porque tendríamos una diferencia entre 30 y el precio del mercado superior a 100. Así que, de momento, estaría todo en orden, lo cual significa que hemos establecido un precio de referencia. Ahora, ese precio de referencia del gas es muy bajo si lo comparamos con los precios actuales, lo cual significa que los subsidios que habrá que asignar a los generadores gasistas es muy elevado. Y entiendo que estamos anticipando una cantidad de aproximadamente 10.000 millones al año, por lo tanto, si comparamos 10.000 millones en subsidios, esto nos permitiría una reducción significativa en el coste de la electricidad en todo el mercado, y esto generaría un impacto positivo por igual valor en la sociedad. Pero esto plantea dos problemas. Por un lado, un subsidio que es muy elevado, y por otra parte, el hecho de que el precio de la electricidad sería muy bajo, y una de las prioridades que estamos intentando abordar es garantizar eficiencia que nos permita hacer frente a la crisis. Así que esos precios tan bajos son un tema complejo que hay que analizar con detenimiento. Existe otro problema que yo veo, y es que España está proponiendo obtener fondos para abordar esta cuestión de los subsidios por valor de 10.000 millones, incluyendo a todos los agentes, ya sea que hablemos de los que participan en el pulgo, en los contratos a largo plazo. Estamos hablando de un precio de 80 euros como precio de referencia, 41 euros habría que añadirlos a esa cantidad a modo de impuesto, por ejemplo, para poder pagarle a los generadores de gas. El problema que yo veo en esto es un problema menor, porque la mayoría o la mayor parte de los contratos de electricidad son contratos a futuro en España, son contratos forward. Entonces, esto es diferente a los mecanismos de pool de la electricidad. Estaríamos interfiriendo entonces en el precio que establecen las distintas partes y estaríamos añadiendo otros 41 euros al coste contractual acordado. Esto significa que esos contratos quizás tendrán que abandonarse en función de determinadas medidas, y esto generaría a su vez dos problemas que afectarían a los contratos privados. Por otro lado, haría que los contratos a largo plazo de las energías renovables se volvieran inviables. Nadie en el futuro estaría dispuesto a asumir el riesgo de cerrar acuerdos de energías renovables en el futuro, teniendo en cuenta el precedente de que el gobierno está aplicando este mecanismo de 41 euros. En el pasado se ha cambiado en España el coste de los subsidios para las energías renovables, afectando seriamente al mercado, y este problema podría volver a plantearse si se siguen estos pasos. Por lo tanto, la conclusión que yo quisiera sacar de todo esto es que no existe una alternativa sencilla ni ideal. Este es un problema que veremos durante varios años por delante. Es importante analizar todas las opciones que tenemos disponibles en este momento, en particular en el caso de España. España analiza los precios regulados que se fijan en el pool. Este mecanismo es único en España y esto hay que hacerlo solamente en la medida que sea necesario. Tenemos que entender que esta situación estará presente, lamentablemente, durante varios meses por venir. Por lo tanto, necesitamos un mecanismo que sea lo suficientemente robusto. Bien, me voy a detener aquí y voy a daros la palabra nuevamente. Bien, entonces, en esta política rápidamente tenemos que alejarnos del suministro de gas de Rusia. Ese sería el primer paso. Y, en segundo lugar, encontrar un mecanismo que nos permita responder a los precios elevados, inducidos sobre todo por la guerra, pero no solamente por la guerra. Hay otras alteraciones o perturbaciones que también se han producido. Por otro lado, esto está relacionado con la aceleración de la electricidad basada en fuentes de energía renovable. Esto es una respuesta al reto de la seguridad de suministro. Por otro lado, necesitamos un suministro energético que se desarrolle en Europa para Europa. Creo que esta es la lógica a tener en cuenta. Por otro lado, hay otro reto con respecto a la electricidad en base a las energías renovables. Estamos hablando de costes de capital elevados, así como también gastos operativos elevados. Por esa razón, tenemos que intentar analizar cuáles son los mecanismos de apoyo. Al comienzo, éramos muy optimistas. Queríamos que la mayoría de los países participaran. Nos centramos no solamente en Europa, sino también en Texas y en Japón. Y luego nos dimos cuenta de que hay muchos trabajos que se han hecho en este sentido. Y nos dimos cuenta de que la eficacia es muy importante. ¿Cuál es el esquema que permite impulsar más las energías renovables para lograr mayor eficiencia? ¿Y cómo hacemos para ahorrar también dentro del sistema? Tras analizar todo esto, llegamos a conclusiones que fueron las siguientes. La experiencia no es muy uniforme, no es muy homogénea. Por ejemplo, en el caso de las tarifas de alimentación o feeding tariffs, nos encontramos con la siguiente situación. Si aplicamos ajustes, tenemos que hacerlo ex ante y no ex post, porque eso podría ser muy negativo. Si utilizamos certificados de negociación de emisiones, también tenemos que tener cuidado. Esto está ocurriendo en Australia. Y por otro lado, hay otras situaciones de mecanismos que tienen que ver con las primas de alimentación o feeding premiums, donde es difícil medir la eficacia, porque utilizamos esto como un proxy para, por ejemplo, establecer un precio de oferta de los oferentes. ¿Es esto correcto o no? Lo que quiero decir es que definitivamente necesitamos tener algún tipo de esquema, porque la lógica de inversión cambia en un caso o en otro. Es muy difícil encontrar, sin embargo, un mecanismo óptimo. Lo único que podemos decir es que necesitamos un diseño a largo plazo para que estos mecanismos sean sólidos y permiten consolidar las inversiones en la electricidad a partir de energías renovables. No podemos decir que un mecanismo sea mejor que otro, pero sí es importante que estos mecanismos sean predecibles y que no demos un giro abrupto en nuestro rumbo, porque eso podría hacernos dar muchos pasos hacia atrás. En esta instancia, y cuando hablamos de la electricidad renovable, tenemos dos barreras. Por un lado, el acceso a la red de distribución y, por otro lado, los procedimientos de autorización. Si analizamos las tarifas existentes actualmente, la velocidad de transmisión es la mitad de lo que debería ser. En el caso de Europa, estamos añadiendo 15 gigavatios de nueva capacidad y tendremos que cumplir con el objetivo de un 40% de energías renovables para el año 2030. Por lo tanto, estamos a la mitad de donde deberíamos estar y, por lo tanto, deberíamos acelerar este proceso. Por otro lado, hay una estrategia que describió Boris Johnson respecto a la política que se está llevando a cabo en el Reino Unido. Bueno, él es muy cauteloso, suele serlo. Dice que las empresas de energía podrían, si lograran producir energía, podrían hacerlo a través de parques eólicos offshore y conseguir energía en 24 horas. Pero la pregunta es si se puede instalar un aerogenerador en 24 horas. Entonces, por un lado tenemos el aspecto burocrático y, por otro lado, tenemos el aspecto tecnológico. Y se necesita una transición en el medio. Y la Comisión Europea está previendo establecer ciertas directrices de autorización y los instrumentos europeos. Salvo que sean sólidos, no podemos establecer, por supuesto, un proceso que sea el mismo en todos los países, sino que cada país tendrá que asumir el control individualmente. Pero este es uno de los primeros elementos. Segundo, las pautas sobre las compras de energía. Este es un trabajo que ha llevado a cabo en conjunto la Comisión y el Banco Europeo de Inversión y luego la estrategia solar en energía, la iniciativa de tejados con energía solar y las iniciativas de la cadena de valor. Además de eso, se ha acelerado la propuesta de Fit for 55, el paquete que ya de por sí es bastante complejo. Yo no creo que vaya a haber tantos ajustes. Lo he oído, pero no creo que vaya a haber un objetivo redoblado para energía renovable. No tengo ninguna confirmación al respecto, no obstante, el paquete que veis aquí básicamente es lo que se va a aprobar. Y luego tenemos el reto adicional del front loading, de la distribución anticipada por el reto de diversificación nacional. Esto significa que tenemos una ventana de tiempo muy limitada para conseguir milagros, diría yo, a la hora de acelerar la energía, la electricidad renovable. Esto va a requerir un cambio de política radical en los países miembros de la Unión Europea porque a nivel de la Unión Europea no se puede hacer demasiado tampoco. Esto ha llevado a cosas que a veces en algunos estados miembros, bueno, se empiezan a oír, por ejemplo, que hacen falta dos cosas para convencer. Uno, hace falta proceder, igual que se hizo durante el COVID, hacen falta entregar permisos claros y que esté claro lo que hay que hacer. Eso es una de las cosas que hace falta. Y también hacen falta inversiones públicas fuertes como el planteamiento que se hace en gasto militar para instalar energía eólica o renovable en general. Una vez más, yo no creo que estemos ahí todavía. Me temo que depende todavía mucho de cómo vayan a reflejar los mercados la situación actual del suministro de gas. Así que, bueno, esto se decidirá con intervenciones masivas públicas. No se pueden, bueno, no se puede excluir que vaya a pasar esto. Es muy poco probable. Lo voy a dejar aquí porque está cambiando mucho la situación en el ámbito del hidrógeno. Hicimos un esfuerzo, o sea, hicimos un estudio en su día cuando pensamos que la situación iba a evolucionar de forma diferente. Y a futuro vemos cambios y consideremos que el hidrógeno va a entrar rompiendo fuerte en la agenda de energía. Y le voy a pasar la palabra a Christopher para hablar de ello. Gracias, Andri. Y quiero agradecer a la Fundación Naturi por haber financiado esta segunda parte del estudio. Bueno, la primera ronda se hizo en el 2018. Esto es una actualización y realmente ha sido un estudio muy importante, uno que se considera referente. El planteamiento que tomamos con el estudio ha intentado hacer el debate bastante objetivo porque el debate alrededor del hidrógeno se basa más bien en prejuicios y distintos supuestos sin base científica. Y como os voy a intentar explicar, es absolutamente fundamental asegurarnos de que la política de hidrógeno se basa en hechos y no en aspiraciones. Entonces, como he dicho antes, lo que hemos intentado hacer con el estudio, con distintos investigadores, hemos hecho un peer review y hemos hecho una comparación de los distintos estudios disponibles que hay sobre preguntas básicas. ¿Cuál es el hidrógeno más barato? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuándo se va a abaratar? ¿Cuál es el coste de usar el hidrógeno en edificios, en industria, etcétera? Bueno, pues la primera pregunta que tenemos que plantearnos es ¿cuánto hidrógeno necesitamos y cuándo lo vamos a necesitar? Bueno, pues lo primero que vamos a necesitar para hidrógeno es quitar el hidrógeno verde, el que ya utilizamos. Utilizamos hidrógeno para producir fertilizantes, metanol, acero y eso se utiliza gas natural. El CO2 simplemente sale a la atmósfera, son 8 millones de toneladas al año. Obviamente tenemos que quitarnos esto de encima lo más rápido posible. La industria sí que produce muchísimo CO2 y al quitar esto sería un beneficio inmediato y mejoraría el CO2 y se bajaría el suministro de Rusia, además. Bueno, ese es el punto de inicio del planteamiento de la comisión. Una vez hecho esto, la cosa se complica porque las otras tres áreas donde se puede utilizar el hidrógeno en el futuro es la energía intensiva en energía, el transporte, edificios y electricidad. Hemos preguntado a los investigadores cuál sería el coste, el precio de ETS del CO2 que haría falta para que los productores de acero, los productores químicos, de productos químicos, sustituyan el gas natural por el hidrógeno. Y la respuesta fue que hace falta un precio del ETS súper, súper alto. Estos precios de gas están basados sobre todo en aumentos del precio del gas. Una cosa que tenemos que tener en cuenta de los picos de precio de energía del pasado es que vuelven a bajar. No hay un problema de reservas de gas natural en el mundo. El problema es que no están en el lugar correcto y que no se están suministrando de la forma correcta. Pero el mercado seguro que encuentra la manera y mientras tanto estas cifras que tenemos aquí pues están bastante bien. Hemos hablado de precios de ETF de más de 500 para de aquí al 2030 para que el hidrógeno verde se produzca en Europa y se utilicen en la industria. Y bueno, el coste sería cambiar las instalaciones industriales, etcétera. Esto no va a pasar antes del 2040 a no ser que queramos ofrecer miles de millones en subsidios. Luego tenemos el transporte y ahora mismo la idea es utilizar hidrógeno para el transporte de larga distancia, de bienes de larga distancia. La tecnología está progresando muy rápido y luego en edificios no tiene ningún sentido utilizar energía renovable para producir hidrógeno verde que después va a los edificios y produce gases otra vez. Eso no tendría sentido, pero probablemente vamos a encontrar que vamos a querer utilizar seguir utilizando las calderas en las casas y pasaremos de utilizar gas natural a un hidrógeno mixto y luego a hidrógeno. Todavía no está probado, pero podría acabar pasando. Y luego en términos de electricidad se podría utilizar electricidad a través de CCUS y acabar produciendo electricidad a base de hidrógeno y así acabar a equilibrar la electricidad producida. La pregunta de cuánto hidrógeno vamos a necesitar y cuándo, bueno, pues son 8 millones de toneladas, cuanto antes posible y después de eso es muy difícil de predecir, pero lo más probable es que vayamos a utilizar muchísimo. No podemos hacer más que eso realmente y si intentamos acertar y ajustar más, nos equivocaremos. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Los tipos de hidrógeno que se pueden producir con muy poco carbono o cero carbono son de energía renovable. Utilizar gas natural en combinación con CCUS lo llevaría a cero si mezclamos el gas natural con metano y el hidrógeno turquesa. Bueno, está en una fase incipiente. Hemos pedido a los investigadores que nos digan cuál es el coste medio en 2030 en base a los precios anteriores históricos del gas, el precio medio, ¿vale? Y lo que es difícil, ha sido una lectura difícil, pero el precio medio esperado para utilities que el solar son 2,6 euros por kilogramo. Para el offshore estamos hablando de 1,8 y para solar 2 por kilo. Esto es muy importante. La comisión dice que vamos a necesitar 20 millones de toneladas de hidrógeno de aquí al 2030. 20 millones de toneladas son 20 millones de kilos. La diferencia entre el azul aquí, que es 2 euros el kilo, y el 2,8 que es la eólica marina, estamos hablando de 20 millones de kilos y lo multiplicamos y ahí el resultado son 50 millones de subsidios al año que harían falta para poder utilizar esta tecnología. Por tanto, la respuesta a la pregunta de si necesitáramos hidrógeno azul o verde producido en Europa es una respuesta muy complicada porque va a depender del precio del gas y de la electricidad. La respuesta, por tanto, es que realmente no lo sabemos todavía. Si nos equivocamos con la respuesta, bueno, eso es muy, muy mala idea. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el hidrógeno verde low cost, porque aquí tenéis las cifras mínimas, ¿no?, en la tabla con el hidrógeno verde muy barato, que es lo más barato, estamos hablando de 1,3 euros por kilo y bajamos a 0,9 por kilo. Esto sería súper barato, mucho más barato que el hidrógeno gris que se producía antes de los aumentos de precio de gas. ¿Por qué es tan barato? Bueno, pues porque está basado en el coste esperado de producir energía renovable en algunas áreas en las que hay, bueno, muchas especializaciones. Entonces, es la fotovoltaica más barata que se puede producir en España en circunstancias ideales. Ahora, la dificultad que ofrece esto en Europa, como ha explicado Andrei, es que va a ser muy difícil la energía renovable que necesitamos para la electrificación y no las vamos a dedicar al hidrógeno barato. Entonces, la energía que se puede producir barata se va a vender al coste de la oportunidad el precio comercial de la energía. Por tanto, esto es muy sencillo. No vamos a poder producir este hidrógeno tan barato en Europa en los próximos, en los 20 años. No vamos a poder. Y es muy difícil encontrar formas de producirlo en otros lugares. Este estudio, este estudio nos ofrece conclusiones muy importantes. La primera es que producir hidrógeno renovable en Europa probablemente vaya a ser una solución muy cara en comparación con el hidrógeno azul en caso de que los precios del gas bajen si es que lo hacen. Entonces, la foto está complicada. La comisión ha hecho una propuesta de tal forma que para el 2030 para poder eliminar el suministro ruso necesitamos 10 millones de toneladas producidas y necesitamos importar otros 10 millones de toneladas. Entonces, vamos a hablar de importaciones porque esto es muy importante. En Arabia Saudita se ha lanzado un proyecto según el cual esperan producir hidrógeno renovable en el rango de que estamos hablando aquí, 1,3 euros por kilogramo. Y la Agencia de Energía Renovable Internacional ha llevado a cabo un estudio que analiza cuál es el potencial de producir hidrógeno a 1,5 dólares el kilo. Y básicamente hace falta que las renovables sean muy baratas y que haya muchísimas de tal forma que haya un exceso de energía renovable. Y aquí podemos ver que en Europa, según hemos visto en nuestro estudio, tiene muy poco potencial de hacer esto. Y esto es más allá de la electrificación. ¿Dónde está el potencial entonces de conseguir este hidrógeno tan barato? Importaciones a la Unión Europea. De acuerdo con la Universidad de Colombia, si queremos utilizar el hidrógeno de Latinoamérica, Norteamérica o Asia y convertirlo en otro producto o si queremos hacerlo líquido y convertirlo en amoníaco y traerlo a Europa, estamos hablando de 1,5-2 dólares más de euros más por kilo. No obstante, hay una alternativa muy interesante que es traer hidrógeno del norte de África y de Oriente Medio a través de los gasoductos conectados a Europa, España e Italia en concreto. Y esto se haría a un precio mucho menor. Entonces, inicialmente se mezclaría el hidrógeno renovable con los gasoductos de gas natural que entran a España y a Italia. Inicialmente se mezclarían y al final se utilizarían al 100% para el hidrógeno. Entonces, la pregunta es, ¿la Unión Europea puede conseguir este objetivo de 10 millones de importaciones de aquí al 2030? Pues, como ha dicho Andrey, bueno, los milagros a veces pasan, pero hace falta que hagamos cosas completamente distintas de como las estamos haciendo hoy. Por darles una idea de la escala del reto, he mencionado el proyecto de Arabia Saudita que es el más grande que hay a día de hoy y empezó ya en el 2020. El coste son 5.000 millones de dólares y van a necesitar 4 gigavatios de energía renovable y 120 de electrolitos de 40 metros de largo cada uno y así se van a producir uno con 2 millones de toneladas de hidrógeno al año. Entonces, para conseguir el objetivo de 10 millones de toneladas importadas de aquí al 2030 vamos a necesitar 250.000 millones de inversión. Vamos a necesitar 200 gigavatios de energía solar y eólica en África, un tren de electrolisis que son 240 kilómetros de largo y vamos a necesitar a invertir hoy porque el proyecto de Arabia Saudita empezó en el año 2020 y se espera que termine 2025-26. Bueno, los milagros pasan, pero hace falta un grado de compromiso y velocidad que hoy mismo no vemos. Pasemos a las conclusiones. Esta es una grandiosa oportunidad para España, grandiosa. ¿Por qué? Porque si vamos desgranando las consecuencias y las conclusiones es obvio que vamos a necesitar importar hidrógeno, una gran cantidad del que vamos a necesitar y las importaciones a través de España obviamente son una de dos oportunidades clave a día de hoy y esto nos lleva una vez más a aumentar la capacidad de importación entre España y Francia y sería una solución positiva para todos. Les voy a pasar la palabra una vez más y les agradezco de antemano su interés. A Christopher muy interesantes reflexiones. Ahora le damos la palabra a Nemesio Fernández Cuesta que seguramente incidirán en algunos de los puntos que se han comentado hasta ahora pero con un foco quizás más particular hacia la situación concreta en España. Nemesio, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Muchísimas gracias gracias Andrew y gracias Christopher por una muy interesante presentación. Yo voy a tratar en mi exposición de repasar algunos puntos que se han tratado ya en la presentación siempre desde un enfoque un poco más español y después incidir en la en algunas cuestiones que yo creo que son relevantes a efectos de la transición energética y sobre todo de la transición energética en España. la presentación ahora muy bien bueno como os decía pues vamos a hablar un poco de la dependencia en el caso español del gas de Rusia vamos a hablar de los altos precios y uno de los matices que me gustaría introducir es que los altos precios de gas están aquí para quedarse quizás no a los niveles que hemos conocido con motivo de la crisis pero sí va a haber en general altos precios del petróleo y el gas lo cual tiene dos efectos uno la crisis que estamos viviendo en estos momentos pero también significa una oportunidad para el desarrollo de las renovables y para el desarrollo del hidrógeno no basado en fuentes de gas natural después tocaré de pasada aunque ya ha sido muy analizado por Christopher Jones las distintas alternativas sobre el mercado o la reforma o la modificación temporal del mercado para del mercado eléctrico para atajar la crisis con algunas reflexiones específicas del caso español y después trataré de ver las oportunidades de acelerar el desarrollo de las renovables y del hidrógeno en España y por último me gustaría destacar que la transición energética no puede estar basado solamente en el hidrógeno que requiere otros muchos esfuerzos esta primera transparencia perdón lo que nos refleja es el consumo la importación de gas natural en España en el año 20 en el año 21 y en los dos primeros meses del año 22 Argelia es nuestro primer proveedor o ha sido nuestro primer proveedor en 2020 y 2021 pero en los dos primeros meses de este año ya ha sido superada por Estados Unidos Rusia es el cuarto proveedor que ha ido perdiendo una cierta posición y ahora mismo está en el 6% todo el gas que viene de Rusia es gas natural licuado que viene de la planta de liquefacción inaugurada en la península de Yamal en el norte de Siberia el gráfico inferior lo que refleja son los porcentajes de gas natural por tubería y gas natural licuado obviamente desde el cierre de uno de los dos gasoductos que fue efectivo el 1 de noviembre del año pasado el porcentaje de gas natural licuado se ha incrementado otro factor que me gustaría destacar cuando se habla de España como tránsito que es una idea que siempre me ha llamado la atención porque los precios del mercado de gas en España siempre han sido más altos que los precios del mercado europeo cuando comparamos MIP gas con TTF salvo situaciones muy puntuales el precio ha sido superior en España por lo tanto el flujo de gas normalmente tendría que venir de Europa a España y este cuadro excluyendo el gas que viene de Argelia incorpora los intercambios internacionales gas por tubería con Francia y Portugal y otra característica que no se suele reflejar que es la recarga de buques de GNL en España con destino a otros países entonces lo que se ve es como el flujo del gas viniendo de Francia ha disminuido entre el año 20 el año 21 y el año 22 aunque todavía es positivo en los dos meses del año 22 pero si multiplicamos por 6 la cantidad de enero y febrero que incluso es un cálculo generoso porque enero y febrero son tiempos son meses de alto consumo pues vemos que ese flujo está disminuyendo Portugal es un flujo exportador y lo que se ve es como cada vez más sobre todo en el año 21 y en el año 22 recargamos buques normalmente con destino Europa y de hecho en el año 21 y en estos dos primeros meses del año 22 sobre todo nuestro flujo es exportador es decir que en GNL pues tenemos las plantas de regasificación y podemos exportar a Europa sin necesidad del Mid-Cap ya digo que la conexión con Europa soy absolutamente partidario es absolutamente necesaria pero su papel fundamental sería igualar precios entre la península y Europa que son más bajos en Europa el siguiente cálculo no sé si se ve bien yo desde aquí no lo veo bien y si cometo algún error perdón en disculparme pero el siguiente cálculo es el siguiente es es un cálculo hecho por Exxon y es un cálculo que refleja las necesidades de inversión en petróleo y en gas en petróleo a la izquierda en gas a la derecha comparado tres cosas uno el declino natural de los campos es decir si ahora mismo no se invirtiera nada en petróleo y en gas nos encontraríamos con que la producción sería el área azul celeste que en 2050 acabaría en unos 11 millones de barriles la línea blanca que se ve es el escenario dibujado por la Agencia Internacional de la Energía el Net Zero Net Zero es un escenario artificial construido por la Agencia Internacional de la Energía para saber qué habría que hacer para alcanzar que el mundo alcanzara las emisiones netas cero de carbono en 2050 como se ve incluso en ese escenario se necesitan inversiones importantes tanto en la producción de petróleo como en la producción de gas en los ejes verticales de la parte de derecha de cada uno de los gráficos se ve otros dos puntos el punto intermedio el que está en azul claro son la media de aquellos escenarios construidos por el Panel Internacional de Cambio Climático de Naciones Unidas que cumplen con el objetivo de París como sabéis el Panel Internacional de Cambio Climático en su metodología construye multitud de escenarios y luego hay de esos escenarios hay bastantes que son compatibles con un engalentamiento global inferior a los dos grados y ese marcaría el punto de los consumos de petróleo y de gas necesarios en esos escenarios en la media de esos escenarios y por último está el escenario también construido por la Agencia Internacional de la Energía que llama Steps que la traducción sería Business as Usual Stated Policies pero mi traducción es Business as Usual por lo tanto lo que me interesa destacar es que son todavía necesarias unas inversiones muy importantes en en producción de petróleo y gas para lidiar con las necesidades incluso del mundo incluso en escenarios positivos desde el punto de vista medioambiental entonces esto es simplemente necesario tenerlo en cuenta porque por ejemplo en el escenario Net Zero de la Agencia Internacional de Energía la cuota de mercado de la OPEP pasa del 34 actual al 52 y no he visto ningún cártel que venda a coste marginal de producción cualquier cártel trata de tomar ventaja de su posición y después hay otro problema de fondo que son los stranded assets por ejemplo la producción de gas licuado en Mozambique que sería fuera de Qatar y de Estados Unidos una nueva producción las primeras exploraciones se hicieron en 2007 2008 los descubrimientos estamos en 2022 y todavía no ha empezado la producción producción que debería durar durante unos 30 años y la pregunta a todas las compañías involucradas es qué parte de esos activos va a ser stranded en 2030 o en 2040 o en 2050 porque ya no van a ser necesarios por lo tanto un parón generalizado o una reducción como se ha producido en el año 21 de las inversiones en Amstring van a reducir la oferta disponible y la reducción de la oferta disponible generalmente va a tender a precios más altos esto se complica con el tamaño del mercado de gas este es un gráfico de la Agencia Internacional de la Energía en el cual se ve las importaciones y exportaciones de gas natural licuado el mercado de gas es muy grande pero el mercado internacional real es de 490 BCM y esos 490 BCM van a sufrir o tienen que atender en su crecimiento necesidades notorias por ejemplo en el cuadro de la izquierda tenéis las demandas de petróleo y gas de China está elaborado son datos de la compañía nacional China desde el punto de vista de transición energética y de la posición china sobre la transición energética están perfectamente orientados como se ve el pico de consumo de petróleo se alcanza en 2040 y el pico de consumo de gas en perdón 2030 y el pico de consumo de gas en 2040 pero en cualquier caso entre 2000 y 2000 2020 y 2030 China va a consumir 160 BCM adicionales de gas India lo he puesto a la derecha unos 40 Europa tiene que sustituir 150 o 100 en función de las distintas aproximaciones y también con las aportaciones de gases renovables biometano biogás e incluso hidrógeno que puedan reducir esa cantidad y después el resto del mundo 20 BCM contando con que Japón y Corea del Sur que son los otros dos grandes importadores mantienen su actual nivel de importación eso significa que el mercado de gas natural licuado tiene que crecer mínimo un 5% 6% acumulativo anual para satisfacer esta demanda por lo tanto la conclusión es que el mercado de gas y el mercado de petróleo pero sobre todo el mercado de gas es un mercado que va a estar tensionado en los próximos años y que lo estará en la medida que fundamentalmente la descarbonización de China y de India sea una realidad India tres cuartas partes de su electricidad las produce con carbón China el mayor consumidor de energía del mundo dos tercios de su electricidad los produce con carbón y la gasificación de esos dos grandes países más la sustitución del gas ruso en Europa más otras demandas de gas pues lo que hacen diseñan o dibujan es un mercado muy constreñido en el cual los precios tenderán a ser altos por lo tanto precios relativamente altos que en una situación de crisis como la guerra de Ucrania se disparan en posibles situaciones de crisis se volverán a disparar pero en general la expectativa serían precios altos de petróleo precios altos de gas como digo es malo para la economía de hoy teóricamente es bueno si se saben aprovechar las oportunidades para la transición energética basada en renovables y en hidrógeno Christopher nos ha explicado con claridad las distintas opciones de actuación ante la crisis que se está viviendo en el mercado eléctrico de las seis pues me quedaría con la sexta es decir subsidiar el gas que se genera que se dedica a la generación de energía eléctrica obviamente se requiere uno se requeriría un acuerdo europeo pero con los importes de los derechos de CO2 más los impuestos sobre en general sobre la energía y esos incrementos de recaudación fiscal a un precio no de 30 pero a lo mejor de 50 o de 50 entre 50 y 60 euros por megavatio pues se podría llegar a un subsidio relativamente limitado 4.000 5.000 millones por ejemplo para el caso de España que es apretado pero nos lo podríamos permitir que generaría un efecto genérico sobre todo el consumo de electricidad de todas maneras es una solución que tiene que ser temporal y tiene que ser europea las soluciones particulares pues creo que van a tener recorrido difícil dicho esto yo creo que en España tenemos también capacidades de actuar sin actuar sobre la esencia de funcionamiento del mercado que pueden tender o ayudar a aliviar la situación la primera de ellas o las dos primeras que están ahí recogidas se refieren a que el precio de protección al consumidor lo que se llama precio voluntario del pequeño consumidor en España está ligado al mercado mayorista a un mercado mayorista de ajustes por lo cual es una incongruencia que penaliza gravemente al consumidor teóricamente protegido tenemos un tercio de los consumidores están en esta tarifa dos tercios de los consumidores estamos en contratos directos en el mercado o libre y buena parte de los que están en un contrato directo con el mercado libre con la bajada de impuestos y los precios fijos para un año de acuerdo con los contratos pues hemos llegado a pagar incluso menos por la electricidad obviamente nos subirán cuando nos toque el precio pero se está produciendo un desajuste y lo que es peor el consumidor vulnerable para recibir el subsidio está obligado a estar vinculado al mercado mayorista con lo cual pues estamos en una situación que tendría soluciones fáciles como por ejemplo liberalizar el mercado obligar a todos los operadores en el mercado eléctrico a publicar en la CNMC su tarifa a un año su tarifa a seis meses su tarifa a tres meses su tarifa a un mes y todos los consumidores sabrían a qué atenerse todos podrían a comprar y el efecto sería que reduciríamos la demanda sobre el mercado mayorista y que obligaríamos a las eléctricas a cubrirse en el mercado recordemos el debate con Sidenor y las dificultades que hay ahora con la renuncia a las coberturas hay que obligar a las eléctricas a cubrirse porque no pueden asumir ese riesgo pero hoy están en el mejor de los mundos la tercera cuestión es tenemos un sistema de recore que es renovables con generación y residuos que van al mercado cobran del mercado y después se les complementa en su caso la retribución hasta alcanzar el 7,4% entonces es mercado más complemento una idea sería en lugar de mercado más complemento PPA más complemento por supuesto poniendo un suelo al PPA que pueden ser 30 o 40 euros megavatios y pones ese suelo pones 74 teravatios aproximadamente en el mercado a precios que pueden estar 40, 50, 60 euros megavatios a disposición de industrias distribuidoras comercio que luego tendrán que completar en el mercado mayorista pero irán al mercado mayorista a completar irán a por los ajustes y la incidencia del mercado mayorista será mucho menor y eso no altera para nada el sistema de protección a las renovables porque siguen cobrando sus 7,4% pero en lugar de que vayan al mercado y se complementen al mercado se disemina ese efecto y se obliga a productores y consumidores a establecer relaciones bilaterales la gran diferencia del mercado español con otros mercados europeos es el bajo nivel de bilateralidad hay otra cuestión que es ya de futuro que es el acordado cierre de las nucleares entre 2027 y 2035 bueno renunciar a un 22% de nuestra generación eléctrica sin emisiones y cerrar las nucleares con 40 años de vida útil pues me parece un desatino desde un punto de vista medioambiental porque eso tendrá que ser sustituido con generación con emisiones y también probablemente desde el punto de vista económico hay otra cuestión que si estamos necesitados de recursos pues se podría analizar por ejemplo que es la generación hidráulica la generación hidráulica en el mes de marzo que ha sido un mes muy caro ha sido la energía que ha casado el mercado en el 40% de las horas hay un día concreto que lo he escogido porque me parecía relevante en el que la energía hidráulica casó el mercado entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde y el precio ofrecido fueron 250 euros megavatio hora justo lo que es necesario para dejar el gas fuera pero llegan hasta el límite del precio del gas bueno esto son concesiones administrativas tampoco requieren un gran mantenimiento y bueno si se necesitan recursos pues un impuesto específico a la generación eléctrica sobre todo cuando hay sequía en determinadas cuencas pues es algo que podría añadir recursos para ayudar bien a consumidores vulnerables bien a bien a todo el esfuerzo para hipotéticamente subvencionar el gas es una idea pero en tiempos de crisis hay que digamos exprimirse un poco la mente y por último recordar que nosotros tenemos en la electricidad un impuesto del 7% a la producción un impuesto del 5% al consumo y un IVA del 21% algunos están suspendidos otros están reducidos y el IVA está rebajado para el pequeño consumidor pero un cálculo aproximado es que con el incremento del IVA para los consumidores no vulnerables la recaudación fiscal ha estado más o menos más o menos en línea quiero el gobierno efectivamente está haciendo un esfuerzo en esta materia pero desde luego si queremos electrificar que el consumo que la participación de la electricidad en el consumo final pase del 22% al 50% y que la electricidad sea materia prima para la producción de hidrógeno pues creo que son cuestiones que deberían abordarse ya de manera permanente este gráfico es de Estados Unidos es del Energy Outlook de Estados Unidos para el año 2050 me interesa la parte de la derecha la parte de la derecha es un modelo para 2050 en el que se mantiene un bajo coste de las energías renovables y por lo tanto las energías renovables proliferan más las líneas de abajo los números de abajo son las horas del día desde la una hasta las 24 y eso sería un modelo de cómo podría funcionar el sistema eléctrico norteamericano en un día cualquiera con esa estructura de generación que podría ser bastante similar quitando el carbón al que podríamos tener en España una vez alcanzáramos los desarrollos de renovables entonces lo que se ve es que la energía fotovoltaica se concentra en las horas centrales del día es una cosa que no nos debe llamar la atención si recordáis hace 10 días y la semana pasada hemos tenido entre las 3 y las 5 de la tarde con precios medios del día de 200 euros megavatio hemos tenido precios de 5 euros megavatio entre las 3 y las 5 de la tarde y de unos 70 euros megavatio también entre las 3 y las 5 de la tarde por lo tanto lo que se ve es que esta estructura lo que genera es excesos de generación que requieren ser almacenados en el caso de Estados Unidos pues veis la parte negra de abajo son baterías tiene una parte azul claro que sería bombeo hidráulico y en el resto de las horas se ve como ese bombeo vierte a la red para igualar la demanda bien eso pues perfectamente puede ser sustituido por producción de hidrógeno el hidrógeno como forma de almacenar y como forma de aprovechar precios marginalmente bajos de la electricidad que deberían seguir produciéndose cada vez con mayor extensión es decir en lugar de las 3 y las 5 de la tarde dos días aislados pues deberíamos tener una generación a bajo precio marginal a bajo precio de más habitual subrayo la palabra marginal es decir el mercado marginalista obviamente cuando hay crisis pues está marcando el precio más alto para todos pero también cuando hay exceso marca el precio más bajo para todos y la agencia internacional de la energía habla de 10 20 euros megavatio para que el hidrógeno sea competitivo en los estudios de la escuela de regulación de florencia en el último estudio este todavía no lo he procesado hablaba de 18 euros por megavatio hora y por lo tanto esos son los precios necesarios para que el hidrógeno sea competitivo pero antes de que el hidrógeno sea competitivo es necesario alcanzar esos volúmenes de energía renovable en ese sentido en España creo que tenemos dos problemas uno ya se ha mencionado los permisos estamos multiplicando por tres y por cuatro la inversión en renovables y los permisos están paralizados dos todos es decir hay muchas veces que no es posible conseguir todos los objetivos al mismo tiempo en la vida en general y en estos temas también centrémonos en invertir en renovables y en desarrollar renovables presido una compañía centrada en producción eólica y electricidad pues tenemos un parque que hemos tenido que contratar a gente con botones para que cuando vienen los pájaros se para el parque y eso no es una cosa digamos extraordinaria es ya el sistema habitual en la zona de tarifa y en la zona de Canarias bueno no digo que no haya que hacerlo pero creo que hay que dar prioridad a los desarrollos en renovables todos los sistemas de utilidad pública deberían ser puestos en funcionamiento y ese es el principal lastro segundo creo que el mercado marginalista es el que mejor ayuda a la inversión en renovable siempre que no se toquetee con intervenciones las inversiones en renovables tienen un coste fijo muy alto y un coste variable prácticamente inexistente lo importante es que los inversores recuperen cuanto antes el coste fijo y eso se recupera pues con un PPA y se recupera con un mercado marginalista que en tiempos de altos precios ofrece mejores retornos y cuanto antes recuperen el coste fijo más estarán en este tipo de desarrollos y por último si queremos que se invierta no solo en hidrógeno sino también en baterías también cualquier sistema de almacenamiento eléctrico es el funcionamiento marginal del mercado el que va a ajustar los rendimientos por horas que van a garantizar el retorno a a los potenciales inversores por lo tanto creo que hidrógeno renovables en primer lugar hidrógeno es una oportunidad que es una oportunidad que se presenta con mejor claridad en un entorno de altos precios pero que es necesario respetar a mi juicio los mecanismos de mercado y no montar una maraña de intervenciones en las cuales es muy difícil es muy difícil saber qué es lo que va a pasar o incluso explicar lo que está pasando y eso va en detrimento de la inversión porque al final los flujos de capital son libérrimos y lo que es necesario es atraer inversión estamos atrayendo inversiones renovables porque contamos con una posición de partida que es una irradiación solar más alta y unas condiciones eólicas positivas y por lo tanto estamos atrayendo inversión pero igual que nosotros hay muchos otros países y con el gráfico de Irena que hemos visto veremos que hay muchas oportunidades de mercado lo que nosotros ofrecemos es una cierta ventaja competitiva limitada pero cierta y al mismo tiempo una estabilidad inversora para el desarrollo del hidrógeno de aquí a 2030 pues la receta mejor sería obligar a todos los operadores de gas a introducir un volumen de gases renovables biometano que no cambia la molécula y hasta un 3% de hidrógeno por ejemplo un 11% en esta propuesta para 2030 para que la inversión en producir hidrógeno sea rentable es necesario que haya un mercado hoy no hay un mercado y el único mercado potencial es un mercado necesitado de subsidios es decir si los fertilizantes van a contar con hidrógeno verde pues alguien tendrá que pagar la diferencia de coste hoy al fabricante de fertilizantes esta es una manera de crear un volumen suficiente de mercado para el hidrógeno sin necesidad de subsidios el biometano y el biogás al tener otro origen distinto de la electricidad y distinto del gas natural creo que en esta situación de precios relativamente altos del gas tienen una ventaja competitiva obviamente y también ha sido citado por Andrews y Christopher todo el tema de certificaciones de origen es fundamental para poder lidiar con todo esto una cuestión adicional hay que utilizar los gasoductos existentes no es posible en todo la transición energética es inversión inversión e inversión como consumidores particulares tenemos que cambiar de coche y probablemente cambiar de sistema de calefacción y cambiar de electrodomésticos el sector inmobiliario tiene que cambiar los sistemas de calefacción y el aislamiento de los edificios todas las industrias van a tener que cambiar sus procesos industrias de transporte por no hablar de las industrias de refina entonces cuanto menos necesitemos mejor este análisis permite llegar a la conclusión de que en una red europea de hidrógeno hasta el 69% puede estar basada en la red existente por lo tanto me parece una política que desde ya se debería poner en práctica en España hay que aprovechar la oportunidad pero hay que aprovechar la oportunidad con sentido común me quedaría añadir un par de reflexiones sobre que no es solo hidrógeno y no es solo renovables este es un gráfico de la Agencia Internacional de Energías Renovables sobre como sectores intensivos en energía y por lo tanto intensivos en emisiones tienen que o pueden llegar a esas emisiones netas cero en ese gráfico la parte de arriba el azul es eficiencia energética y la parte de abajo es captura de carbono es decir más del 50% de la reducción es eficiencia energética y captura de carbono no es un cambio específico porque es muy difícil obviamente el resto son combustibles sintéticos electricidad basada en renovables y biomas pero estos mix requieren de esos esfuerzos en eficiencia energética que no hay que olvidar nunca y en captura de carbono y por último querría compartir aunque no sé si se ve bien este es un gráfico de Shell que es un modelo que llaman Sky que es un modelo que ha construido Shell no es un modelo de previsión es un modelo teóricamente construido ad hoc en el cual el mundo alcanza la neutralidad en carbono en 2070 el mundo y lo que llama la atención es los distintos flujos pero si empezamos en 2020 lo que se ve es que hay una determinada proporción de la producción de combustibles fósiles que es dedicada a la construcción de materiales y después hay un ciclo de neutralidad con la biomasa bueno si comparamos eso por ejemplo con 2070 que es el año en el que se alcanza la neutralidad en carbono pues lo primero que vemos es por empezar con los flujos azules la fotosíntesis fotosíntesis pasa de esto pasa de 6,7 gigatones en 2020 a 21,6 gigatones en 2070 esto se llama reforestación y es un elemento fundamental en este análisis de Shell considera que hay que reforestar para cumplir con el 1,5 habría que reforestar un área de la superficie de Brasil en el mundo nosotros somos el 1% de las emisiones a lo mejor necesitaríamos reforestar el 1 y pico pero sin reforestación no vamos a conseguir los objetivos un segundo objetivo fundamental es la captura y secuestro de carbono que en ese año 2070 estaría prácticamente en 9,5 gigatones además de la captura y uso de carbón que estaría en 6,9 de gigatones en términos de emisiones por lo tanto captura de carbono secuestro de carbono reutilización de carbono y fotosíntesis más un ciclo de bioenergía mucho más amplio del que hoy tenemos entendiendo como materias primas los residuos animales residuos forestales residuos urbanos residuos de todo tipo que puedan ser procesados en la refinería en las cuales mezclados con hidrógeno pueden dar combustibles sostenibles que puedan permitir pero me gustaría compartir o quería compartir con todos vosotros estos últimos análisis que reitero no son previsiones pero si marcan necesariamente que hay que hacer otras cosas además de las renovables y el hidrógeno que son imprescindibles pero que todo lo que es reforestación captura de carbono secuestra de carbono y reutilización del carbono y un ciclo de bioenergía probablemente con captura de carbono son elementos del futuro que también habrá que desarrollar en España quizás no a corto plazo pero siempre hay que tenerlos presentes y nada más muchísimas gracias ya de vuestra disposición para las preguntas muchas gracias Andris Nemesio y Christopher reflexiones impresionantes y muy necesarias no estamos en un momento de grandísimas incertidumbres y sin duda en un momento en el que hay que tomar ahora decisiones probablemente en los próximos días o semanas que tendrán consecuencias para todo nuestro futuro con lo cual yo creo que debatir sobre todo esto de una manera basada en datos y en el conocimiento es importante tenemos muchas preguntas que están entrando a través de la plataforma y muchas como lo podía ser de otra manera relacionadas con el gas y con el desacople digamos de la importación de la importación del gas desde Rusia está claro cuál es la estrategia de la Unión Europea hay muchas preguntas relacionadas con a qué velocidad sobre a qué velocidad realmente se puede conseguir este cambio hay una serie de caminos como incrementar renovables los biometano hidrógeno eficiencia energética pero realmente a qué velocidad en términos reales creéis que se puede conseguir este desacople del gas ruso y casi Andri si te parece bien empezaría por ti bueno desde Europa está muy claro dos tercios a final de año y y hay una expectativa de que algunos países vayan más rápidos otros más despacio se nos olvida que está también el lado ruso y que no sabemos las acciones que los rusos van a tomar yo asumo que su reacción va a ser asumir bueno las sanciones o no pero desde el lado de los rusos es muy complicado quieren seguir recibiendo dinero porque no pueden diversificar ellos ven según lo veo yo que a la Unión Europea como un enemigo yo no a mí no me sorprendería realmente que se interrumpa el suministro de cara a otoño de este año ya así que realmente tenemos que tener eso en cuenta que no es un proceso corto si quitamos si quitamos el suministro ruso los rusos van a hacer nada no no voy a hacer eso ellos realmente no pueden diversificar simplemente pueden parar el suministro y debemos ser conscientes de las consecuencias que todo esto conlleva así que sí que va a ser un trastorno y va a ser algo que debemos ¿Christopher algo que añadir? El reto de reducir la velocidad es ingente en términos de aumentar renovables y conseguir la capacidad de gasificación de GNL traerlo a los mercados la eficiencia energética del hidrógeno sí que requiere un cambio en la forma en la que trabajamos en Europa y en Estados Unidos como Andrés ha dicho los milagros son posibles pero no van a pasar a no ser que empecemos a actuar a una velocidad diferente pero estoy completamente de acuerdo con Andrés en que esto es una prioridad absoluta el nivel de falta o sea el nivel de incertidumbre nunca ha sido tan alto técnicamente 4 o 5 años es decir hay que construir plantas de licuefacción en su caso pues el gasoducto que una las plantas de gasificación con Europa pues también necesitaría años y después la capacidad de crecimiento del mercado pues es limitada suponiendo que Qatar pone una segunda fase en 2025 y que Estados Unidos va creciendo a 20-30 BCM al año pues si pones todo eso junto 4 o 5 años para sustituir el gas ruso otra cosa es todo lo que pueda pasar que no tenemos idea bueno yo creo que los tres de alguna manera en vuestras exposiciones sabéis yo creo que creéis claramente en la necesidad de tener una política común europea una posición común europea hay varias preguntas que van en esa línea sobre teniendo en cuenta que los tres además tenéis gran experiencia en gestión política en el mundo energético si existe algún riesgo en vuestra opinión sobre una falta de visión conjunta o una ruptura de esa visión conjunta teniendo en cuenta los momentos de crisis que estamos viviendo estamos viendo que en unas partes de Europa van por un camino otras partes de Europa quizás pretenden otro ¿veis algún riesgo en eso? ¿y realmente afirmáis que la política debe ser común? Andrés yo creo que sí que va a haber una política común firme pero eso no significa que no vaya a haber países que difieran un poquito que cada cual vaya en su dirección la impresión que yo tengo es que estamos más unidos que nunca y que esto va a seguir siendo así el reto realmente es seguir las instituciones europeas el pensamiento europeo pero yo no estoy preocupado en ese aspecto yo no creo que vaya a haber una ruptura y que uno vaya por un lado y otro por otro eso no lo veo Christopher estoy de acuerdo con Andrés hay dos áreas que son muy importantes el pool de compra en conjunto es súper importante porque la velocidad a la cual va a haber que rellenar el stock europeo se tiene que hacer de forma coherente porque el mercado de gas es muy pequeño si todo el mundo intenta comprar el gas al mismo día y los stocks al mismo día bueno pues la crisis bueno el precio va a subir de forma vertical básicamente también tenemos que evitar competencia entre los estados miembros por el stock de gas el mecanismo de compra conjunta yo creo que es muy importante para generar más valor por nuestro dinero y en términos del mercado interno como han dicho ponentes anteriores hace falta un planteamiento europeo claro porque hay un riesgo de fractura en el mercado interno y bueno ha habido y sería una pena que se destroce lo que se ha hecho a lo largo de los últimos años poco poco añadir simplemente que creo que como dicen Andrés y Christopher Europa está en estos momentos más unida que nunca segundo convencida de que la política común es imprescindible y después añadir quizás como matiz que la comisión siempre sabe encontrar algún hueco para acomodar a los 27 por poner un ejemplo que no tenga que ver con España pues Polonia todavía puede dar derechos gratuitos de emisiones de CO2 a sus centrales eléctricas que es el único país que puede hacerlo porque tiene un porcentaje muy alto de carbón por lo tanto siempre yo creo que esa capacidad acomodaticia será importante pero de momento es importante la política común y es importante el esfuerzo común y la convicción común de que juntos está mejor que separado teniendo en cuenta esto y en esta visión conjunta y yo casi empezaría por Tino y Messi en este caso nos preguntan si veis posible que la comisión europea o la unión europea vuelva a introducir o vuelva a considerar infraestructuras gasistas aquí estamos hablando de almacenamiento estamos hablando bueno se hablaba antes de compras de gas en la política en la política europea en los programas de Trans-European Network Energy si bueno y aquí podemos hablar de Mid-Cat o de otro tipo de conexiones ¿creéis que sí que volverá otra de la Unión Europea a considerar las infraestructuras gasistas en su política de apoyo a las inversiones? en mi opinión como he expuesto pues creo que lo que hay que hacer es utilizar las infraestructuras gasistas para transformarlas progresivamente en infraestructuras de hidrógeno donde se pueda y cuando sea necesario y por lo tanto la única solución es meterlas dentro de los paquetes europeos aprovecho para decir que lo de la taxonomía europea hasta el 2035 con el gas pues me pareció una decisión más que correcta no hay que ser estamos viendo las dificultades que hay en el mercado como para encima ser absolutamente rigurosos en que no se puede invertir en gas espero que la comisión proponga en mayo una enmienda a la regulación a través de un procedimiento de emergencia yo sé que el parlamento lo espera y así que yo creo que cabe esperar que haya un proyecto de gas natural a través de los PCI establecidos a través de un procedimiento de emergencia y recibirán financiación sería lógico y hay mucho gas en el este del Mediterráneo y en el gasoducto del Mediterráneo oriental llevan ya varios años en curso y traen mucho gas a la Unión Europea por supuesto por supuesto que esto tiene sus retos políticos y en mi opinión por lo menos la necesidad del MEDCAP hace falta utilizar estos este gas natural en los terminales en España hace falta que traiga y a largo plazo traería también hidrógeno del norte de África a Europa y va a ser absolutamente fundamental así que para mí esta infraestructura es obvia y yo espero que de aquí a final de año la legislación adopte los PCI ¿Andrés? estoy de acuerdo con lo que dice Nemesio hay que trabajar con una perspectiva a largo plazo y aún así diré que tenemos una emergencia y es como Christopher espero que se proponga esa enmienda a la normativa actual porque no estamos en la situación normal ahora mismo hay que tener en cuenta que podríamos tener muchas sorpresas desagradables a lo largo de este año en relación a Andrés tú lo has mencionado específicamente a la eficiencia energética en este intento de mayor independencia europea pues parece que la eficiencia energética es también una de las claves y parece también que Europa en sus objetivos al 2030 bueno las distintas etapas que hemos vivido pues no parece que sea el área en el que más éxito hayamos tenido la eficiencia energética se convierte en algo importante reducción de demanda de alguna manera ¿qué creéis que se puede hacer más para realmente impulsar esta esta línea que parece que parece que coge mayor importancia y si veis grandes diferencias entre las distintas áreas en Europa Norte Europa o el Sur de Europa teniendo en cuenta también las condiciones climáticas de cada uno quizás empezaría por Christopher en esta ocasión Christopher bueno pues sabemos que lo que no funciona es decir que la eficiencia energética sirve para ahorrar dinero hay tres opciones se puede grabar se puede pagar a la gente para que lo haga a través de subsidios o se puede obligar a cambiar su comportamiento como se hizo con las bombillas por ejemplo personalmente a mí me gustaría que se aceleren las tres en concreto la tercera a fin de cuentas yo no veo ninguna solución porque básicamente hay que cambiar todos los edificios en Europa y no veo ninguna solución ante esto más allá de decir de forma legal lo siento mucho señor Jones pero cuando quiera alquilar o vender su edificio si no es neutro en energía no va a poder hacerlo sería súper poco popular políticamente pero empezaría por decir que cualquier edificio que cueste más de un millón de euros bueno añadir que creo que con la electrificación con la electricidad a partir de renovables y la propia electrificación de la economía vamos a conseguir avances importantísimos en términos de eficiencia energética es decir los motores eléctricos son mucho más eficientes que cualquier motor de combustión interna y se puede aplicar a lo largo de toda la economía y luego efectivamente está el tema de los edificios que es donde se puede mejorar mucho también la eficiencia pero hay poco que añadir a lo que ha dicho Kirishner Andrés creo que necesitamos dos elementos tenemos que tener en cuenta según el contexto actual que no podemos desatender las señales de precio sabemos que hay algunas personas que han pagado menos sus recibos en los últimos meses pero en algunos casos hay personas que han pagado menos pero tenían un nivel de ingresos que le habría permitido pagar más como en mi caso entonces hay algunas soluciones como por ejemplo acceder a préstamos y acabo de dar un ejemplo no hablamos solamente de eficiencia energética hoy estamos intentando discernir qué podemos hacer en mi caso sería utilizar energía solar además de una bomba de calor esto me parece una solución moderna que sin embargo sería muy complejo si yo intentara hacerlo por mis propios medios si tenemos acceso al capital y si existe oferta por parte del mercado entonces se puede hacer fácilmente lo mismo ocurre con la calefacción hay que encontrar algún tipo de incentivo para que los consumidores individuales cambien sus patrones de consumo energético porque me parece que las señales que envían los precios no serán suficientes de lo contrario no habrá ninguna razón por cambiar la situación actual es decir no habrá incentivo para ello que no solamente es hidrógeno y no solamente son renovables que muchas más cosas desde el punto de vista tecnológico hay algunas preguntas varias preguntas relacionadas con el biometano que no es una realmente una nueva tecnología porque es bien conocida pero si parece que realmente le ha llegado el momento al biometano donde parece que siempre se ha estado intentando impulsar pero nunca acaba de arrancar yo diría que especialmente en España los objetivos en el Repower EU son claros pero parece que España todavía le cuesta arrancar el apoyo al biometano como lo veis y te diría que particularmente para la casa española pues que estamos tremendamente retrasados respecto al resto de Europa sobre todo Alemania lidera en esa cuestión pero cualquier otro país de los 27 está probablemente más adelantado más adelantado que España y que creo que sin duda es una oportunidad porque ahora mismo el precio de las materias primas necesarias para el biometano no tiene que ver ni con la electricidad ni con el gas que son los dos insumos energéticos cuyo precio está disparado y que por lo tanto también tienen una oportunidad de entrar a unos precios de 60 50 y que son precios que para el mercado actual pues son dicho lo cual pues mi propuesta de incrementar hasta un 11% 8% biometano 3% hidrógeno el contenido de gas pues permite crear un mercado rentabilizar las inversiones y además digamos que un 11% pues puede limitar el efecto económico en el precio del gas y se va creando un mercado que es lo que ha faltado porque inicialmente el biometano se utilizó para generar energía eléctrica en el sistema tal cuando se cambió y creo que nos lo recordaba a Christopher que ha habido años de parón en renovables pues esos años también afectaron al biometano pero sin duda ninguna es una fuente de es una fuente de energía hay que resolver pues muchos problemas de vertederos en muchísimas ciudades de España y yo creo que eso sin duda es un recurso adicional importante Andrés en el norte de Europa yo efectivamente en Alemania y en general en el norte de Europa hay más más tradición con esto Sí, creo que va a producirse un cambio y creo que la comisión ha duplicado para el año 2030 su objetivo en cuanto al uso de biometano así que creo que ya se han dado los primeros pasos espero que cada vez entendamos mejor la separación artificial entre biometano y energía creo que el metano también puede utilizarse con fines de producción energética sin embargo los combustibles fósiles los utilizamos para la energía y para la producción de alimentos no tiene ningún sentido entonces no haber abordado este tema mucho antes en cuanto al futuro no veo que el desarrollo de la energía en la economía circular se produzca de manera alejada al biometano creo que se necesitarán procedimientos de autorización para ello pero sin duda es evidente que tenemos que acelerar las políticas en torno al biometano en este sentido podemos decir que si creen que otros países lo están haciendo mejor que España están equivocados no es así Christopher no sé si tiene algún comentario adicional que quisiera añadir en cualquier caso nos estamos quedando ya sin tiempo porque bueno teníamos previsto haber finalizado antes si podéis hacer casi a modo de comentario general sobre sobre bueno sobre cómo veis el futuro energético en Europa en en esta situación tan particular que estamos que estamos viviendo algo muy breve si sois capaces de resumir Andri siempre si yo creo le voy a dar la palabra a mi colega porque me parece que él es mucho más sabio en este sentido para visualizar el futuro la energía siempre estará complicada más en estos tiempos en los que hay que cambiar de fuentes y hay que transitar hacia un nuevo sistema energético en cualquier caso yo suelo repetir que la energía la llevan entre economistas e ingenieros los ingenieros tienden a olvidar las restricciones económicas y los economistas tendemos a olvidar las restricciones técnicas cuanto menos restricciones se olviden mejor nos irá a todos en estos tiempos de cambio es así Christopher creo que es muy importante recordar que hemos afrontado otras crisis energéticas en el pasado y hemos salido aerosos de todas hoy estamos ante una crisis energética pero creo que tenemos también muchas cuestiones positivas como por ejemplo la revolución de las renovables que pueden permitir la producción doméstica de energía a costes bajos creo entonces que la perspectiva es positiva estamos hablando de uno o tres años en los que tendremos que aprovechar las consecuencias de la crisis y como hemos dicho aprovechar la eficiencia que nos ofrecen las energías renovables esto nos da una excelente oportunidad en toda la Unión Europea en mi opinión creo que esto va más allá de la energía creo que lo importante es la libertad de cada individuo a la hora de elegir y tener un enfoque o una visión común para abordar el problema creo entonces que hoy no deberíamos dividir entre buenos y malos y no deberíamos decir esto es lo que deberíamos hacer lo que no deberíamos hacer deberíamos ser capaces de confiar en nuestra sociedad y en su capacidad de estar a la altura de este reto no se trata solamente de un reto para el sector energético sino para la propia democracia creo que todos creemos que la democracia es algo que nos hace fuertes pero es algo que debería estar presente en todas las áreas no podemos decir que la democracia es sinónimo de política significa que la energía es algo ajeno en realidad esto es fundamental para Europa en estos tiempos ser capaces de confiar en nuestra capacidad de abordar esto y en que el gobierno pueda brindar apoyo público donde sea necesario deberíamos confiar en nuestras fuerzas del mercado en nuestras industrias para que se adapten a los tiempos actuales y también a las materias primas esto no es una cuestión política estos son los riesgos y en algunos casos creo que quizás estemos exagerando sobre reaccionando y eso puede ser peligroso podría ser no solamente más costoso sino generar resultados no esperados como sean efectivamente las correctas bueno con esto hemos terminado Nemesio Andris y Christopher muchísimas gracias ha sido un verdadero placer para todos nosotros que estéis aquí y con vuestras interesantes reflexiones y para todos aquellos que están conectados online pues muchísimas gracias también por vuestro interés en estas sesiones espero que os haya resultado interesante sí que recordaros que los documentos a los que se ha hecho referencia por parte de Andris y de y de y de Christopher están disponibles en la página web de la Fundación Naturgi y también en la página web de la Escuela de Regulación de Florencia para su descarga gratuita nada más por nuestra parte muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima sesión que celebre la Fundación Naturgi que nos vemos en la próxima sesión y y y y y y y y